Dos hombres que presuntamente intentaron secuestrar a una pasajera en la estación centro médico de la línea 9 del metro. Dos hombres que presuntamente fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC. Se informó que la joven ingresaba a la estación cuando fue interceptada en las escaleras por los individuos, quienes la sujetaron de los brazos, pero ella forcejeó y logró escapar. CDMX CDMX así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDMX la pasajera corrió hacia los torniquetes, en donde policías auxiliares la resguardaron y, con las características físicas de los agresores, fueron tras ellos. Los policías lograron detener a Yonin, de 26 años de edad, y José, de 37, quienes fueron identificados por la mujer. La víctima solicitó a los policías proceder y detener a los sujetos, los cuales fueron trasladados a la agencia del ministerio público de la estación Pino Suárez, donde se determinará su situación jurídica. ¡Suscríbete al canal!